El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más que toque tu piel Que no existe Imagínate mi cuarto comiéndote a veces Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate mi cuarto comiéndote a veces Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Nos peleamos y arreglamos En eso siempre estamos Desde que nos conocemos Pero siempre lo hacemos, bueno Si tú quieres, ahora vamos Y después nos posteamos Porque todo el mundo verá Lo que ahora es que nos pasamos Si estás bonita, bonita el shorty Si te das mi dura, te digo I'm sorry Fíjate qué bonito te queda el shorty Volando por mi cama y hagamos un party Tú y yo Imagínate mi cuarto comiéndote a veces Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate mi cuarto comiéndote en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Hagamos un débil, hagamos un débil y feliz en los tres Felicen los tres porque la verdad es que yo te comería toda No pienses en el que ese fiel pasó de moda Ay qué rico que nos vamos A la arely, Nueva York o Milano Donde tú quieres pegamos, lo hacemos hasta en el Vaticano El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más que toque tu piel Que no existe Imagínate mi cuarto comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate mi cuarto comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby No, no, no Play music Baby One take Cuna We gon' have Oh, no, no Yeah Tu cita bonita, bonita, shorty Si te doy muy dura, te digo I'm sorry Venga, qué bonito te queda el tani Volvamos con mi cama y hagamos un parito Fonzi Eso que te falta cuando estás con él Que te mire y que te haga sentir mujer No te mientas que nunca te hará el amor Como yo Como yo Cuando tú se creta que en el corazón Recuerdo en mi boca se perdía en tu piel No hay que hacerle fe cuando ya no hay amor No hay amor Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo Como yo Para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así nada más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Como, como, Ozuna Te juro nadie va a quererte como yo Lo hago Dios mío que me perdones Pero si es pecado Solamente quiero morir a tu lado Dice 이렇게 sentir Todo lo que te hacía No Bonjour Es que aquel día Nunca olvidarías Me dijiste que volvías Pero yo me lo creí Y sé saber que tú sabías Pero te volví a tener La vida es una ironía Todo lo que te hacía Nowhy Es que aquel día Nunca olvidarías Me dijiste que volvías Pero yo me lo creí Y sé saber que tú sabías Pero te volví a tener Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No es que te bese como yo Como yo Para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así nada más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Báilalo, báilalo Fonzi Ozuna Oh no, oh no Dímelo hoy Oh, baby Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Dice ¿Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Y si tú supieras cómo me duele el proceso de olvidarme de tu cuerpo Me destroza el corazón Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no he entendido Si yo solo te daba amor porque te has ido Es que se siente un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentí invencible Me llamas pero de qué me sirves Si aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no he entendido Si yo solo te daba amor porque te has ido Yo, yo, yo no puedo olvidarte y no lo niego A pesar del tiempo que pasó sin entendernos Yo sí sabía que por la monotonía De mí te irías, de qué no digas Es que ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no he entendido Si yo solo te daba amor porque te has ido Créeme un poco más Te lo suplico Que tú me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no he entendido Si yo solo te daba amor porque te has ido Sonido de loco más que no he entendido Sonido de loco más que no he entendido Es el mejor momento te has ido Pero cuando coincidimos, bebé, fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome, y en tus ojos yo lo vi Que tú querías y yo también Entre botellas de rosé, nos fuimos calentando Tú me entibió, y me dijo a mí, y le gustaban todas mis canciones Dile, ay Dios mío, qué rico, Dios mío Dile, ay Dios mío, qué rico Dios mío Dile, ay Dios mío, qué rico Me maró y me dejó un pa' atrás Y le dije lento y me ido atrás Y me quedó con la moto 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 Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Ay, Dios mío, qué rico Me lo invito a salir a bajar Un perro y todo eso viene normal Cuando me fui, él me mandó a bajar Y yo no pude, no, de decirle que no No pude, no, de decirle que no No pude, no, de decirle que no Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Ay, Dios mío, qué rico Me maró y me dijo, ven pa' acá Yo le dije lento y me hizo de atrás Le voto en la moto Quiero un whatsapp ¡Gracias! ¡Gracias! DJ Mel Sao Flood Music Nio Mike Towers Once again Él se pasa estoqueando acá Y tú no le contestas, no El bobo se ya está diciendo que Pa' él tú no estás puesta por mí, yeah Dame una señal antes que sea tardar Dámela, dámela, dámela Mi subconsciente no puede olvidarse De las cosas que te y yo hacíamos antes Dame una señal antes que sea tardar Dámela, dámela, dámela Mi subconsciente no puede olvidarse De las cosas que te y yo hacíamos antes Dame una señal Que te gustó eso yo lo sé ya Tienes heridas y las voy a sellar Cuando te lo hagas conmigo vas a soñar Toda la que prueba después se quiera adueñar Tú solo dime y yo le voy a llegar Al mismo lugar Tener ese booty es ilegal Le gusta que en la cama le dé y le hable vulgar Tú tranquila que yo no lo pienso divulgar No digo na' Baby yo solamente actúo, ey Dile que te estoy haciendo todo lo que él no pudo, ah Ella piensa el baje, siempre me pide más duro, ey Dile que él se luce, te quedo sin batería Y la señal se cayó mientras me das tu calor Yo a ti te lo apuesto por la noche y por el día Y te lo haría hasta hoy, yo te lo haría hasta hoy Dame una señal antes que sea tardar Dámela, 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 dámela Mi subconsciente no puedo olvidarse De las cosas que tú y yo hacíamos santas Dame una señal antes que sea tardar Dámela, dámela, dámela Mi subconsciente no puedo olvidarse De las cosas que tú y yo hacíamos santas Si él te pierde, yo te gano Siempre vamos al grano Pero pa' colmo, llámese a fulano Dile que te conozco bien Fuiste muy antes que él Y cuando quiera yo te lo vuelvo a meter Tú me llamas y yo le llego sin problema Ya tengo el gorila group Pa' ver si cuando quema Tú te sueltas y me dices Que no quieres saber del Y que se siente el cabrón, se le dice A ver si te sueltas y me dices Que la nota llegó al extremo Y que tal si ya mismo nos comemos Yo tengo el iPhone en modo de avión Tú deberías hacer lo mismo Pa' disfrutar del momento Yo estoy seguro de la posición A ti te matas Seguro con él no las he hecho Dame una señal antes que sea tardar Dámela, dámela, dámela Mi subconsciente no puedo olvidarse De las cosas que tú y yo hacíamos santas De las cosas que tú y yo hacíamos santas De las cosas que tú y yo hacíamos santas Para nacer Félix a un ilegal Fl Lösamoé Nilo, en vez en vez en vez en vez The flow is bad Dices que no me quieres ver Que me quede en el ayer Que me bloqueas desde el ser Que me quede con las otras ¿Por qué no vas a volver? Que ironía, estamos el día Yo sigo pichando Porque tú en tipo crecía En cada noche vuelve lo de todos los días Cuando tu cama está vacía Tú sigues buscándome Diciéndome que es la última vez Si lo volvemos a hacer ¿Cómo lo voy a entender? Yo te dejo tranquila y sola Vuelves a aparecer ¿Qué culpa tengo yo? Que tu novio sea un charro Que nunca te lo hizo en la puerta Atrás del carro Que nunca te hable malo Como cuando yo te amarro Te nubo completa y de nubes Te la pote en barro Y te llevo a la nube La bellaquera te sube Te lo hice mejor Yo te dejo tranquila y sola Yo te dejo tranquila y sola Vuelves a aparecer Baby polar quien te entiende Eso que tú tienes en la cama se resuelve Te vas como la noche Te vas como la noche pero pa' acá siempre vuelves Me fronteas de querer Mala pero te me envuelves Voy a recordarte que no estamos en amores Esto lo adornamos con condones dos colores Dicen que lo prohibido Tienes sabores Pero los hijos de puta como yo somos mejores Tú sigues buscándome Diciéndome que es la última vez Si lo volvemos a hacer ¿Cómo logro entender? Yo te dejo tranquila y sola Vuelves a aparecer ¿Para qué perderme en tu mirada y no ver más allá? ¿Para qué fingir amor? Si amor yo no te puedo dar Dicen que es como inventarse sentimientos Que no han nacido Aquí me encuentro como siempre Pero solo como amigo Nadie merece sufrir por quien no le corresponde Engañarte no me hace más hombre Perdóname Perdóname No quiero hacerte daño Entiéndeme Observa todo A tu alrededor Y verás que a la larga te hago un gran favor Perdóname Amor a medias no es amor Amor Te mereces lo peor Verás que a la larga te hago un gran favor Te regalo el mundo sin querer comprarlo Si te olvides Lo buscas que lo olvides Lo buscas que te lastime Será mejor que lo olvides Nadie 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 Amor a medias no es amor Te mereces lo peor Verás que a la larga te hago un gran favor Tus ojos demuestran dolor perdón Pero fue otra la que me enamoró Admito que eres algo mucho mejor Pero el ser muy débil ha sido mi error Prefiero ser honesto contigo Antes de ser tu enemigo Lo intento y no lo consigo Solo puedo ser tu amigo Para que perderme en tu mirada Y no ver más allá Para que fingir amor Si amor yo no te puedo dar Dicen que como inventarse sentimientos Que no han nacido Aquí me encuentro como siempre Pero solo como amigo Nadie Merece sufrir por quien no le corresponde Engañarte no me hace más hombre Mando claro Muchas canciones pero esta es especial para ti El pueblo sabe Tereo De doble G si llega JX Los oídos fresh Bless the producer Una unión poderosa On top of the world Sé que quiere fumar Baby Tú quiere prender Baby Te quiere arrebatar Ella quiere fumar Ella se reveló No la llame porque no va a contestar No le teme reloj Un solo quiere fumar Vargas y la lío de El sol no quiere jugar No se quiere envolver Tengo dos libras de pato Pa' como llave a darte contacto La rola te pica en cuatro cantos Pa' que dure el impacto De culo yo no lo comparto Dándote todos los días en el cuarto De mi no te salvas Por más que te escondas Ya me hicieron efecto Las dos redondas Un poco de black Y te ponen buena onda Terminamos peleando De combate a la chomba Lo que no prenden Dos filis Tres filis Búscate la moña Pero que están de creepy Hoy tuve que fumar Pa' partir este rime Ya las baby saben Como la hace de la Yeezy Lo que no prenden Dos filis Tres filis Búscate la moña Pero que están de creepy Hoy tuve que fumar Pa' partir este rime Ya las baby saben Como la hace de la Yeezy Solo quiere jugar No se quiere morir Ella es una pitcher Y lo que piensa es en jugar Y yo loco de darle pa' llevar Sabe lo que quiere Pide creepy Nunca fuma regular Tiene todos los piquetes La baby no creen fallar Aunque yo solo sea su jebo temporal Se guay el que la trate mal Panas mío Tu no ves que ella lo que quiere es fumar Que la se la pegó Y se quiere desquitar La vida es una por eso Ya se vive el momento Por insta siempre le comento Donde se siente yo voy y beso el asiento Sin darle el trofita dura como el cemento Y solo quiere que prenda un blunt Que uno va a llegar le dame tu ubicación Muchos detras pero siempre le gano Pa' ninguno hay resta Y me dice Micky prende uno Y vamos a hacer dinero puñetando Ella compra una seta y los papeles No en el perfume es capaz que huele Ella no quiere un cabrón que la vele Que la vida le controla y mucho menos que la cele Ahora quiere champaña y acá pelea Y cuando la ponga en pose grita duro y no le duele Se trajo tres amigas flow de tele Una se mete pastilla otra que fuma otra que huele Ay bebecita tu me tienes enfermo Casi ni duermo Sácame de este infierno Ay bebecita tu me tienes enfermo Casi ni duermo Sácame de este infierno Solo quiero fumar Basila Lido de Solo quiere jugar No se quieren volver Oye papi No le estoy ofreciendo chavo que tiene eso ya Eso es el que los piseta lo que me pide ya Llega con la pintura nueva y se va a guayar Ella quiere fumar eso nunca falla Yo como una jeba que es Tommy Pero vive en New York me dice honey Baje con la Gucci que tiene el box pony Pa' que sepan que estoy al DL y el figure como Tommy Desincronizado Oye, es porque no he fumado Mami tampoco ha fumado Le gusta que su chillo ande perfumado Por más humo que se me pegue siempre vuelo inmaculado Oye mami no me tire el cel Que estoy arrebatado aquí en el cuartel Ella quiere que le ponga el huevo adentro el sartén Me busca como yankee con un cartel Así que viste, viste que mi baby se va a toa Lo hicimos detrás del rolling door Meterte con tu amiga ese es el gol Y grabamos un video y pa' los billboards A los mighty La soltera mandó pa'l carajo al gato Y se pasa con sus amigas Coyendo, haciendo arrebatos Se combinan la cartera y los zapatos Y como se reveló con este cachón Te boto en todos los retratos La verdadera vuelta va en relevo Ella dejó claro que Nicky no tiene jebo Y si ella supiera que en verdad yo si me atrevo Tiene testículo nuevo y todos los días Está jangueando un puerto nuevo La película no vendí La monté pa' el carro y después con Philly prendí Yo no hablé de Gucci, mucho menos de Fendin Y ella ha visto los tendin Que aquí estamos matando y atendí Y una libra de cadera no hay cadera El mundo se pasa mirando cuando sube la escalera Los titeres fronteando la corte afuera Pero si yo supiera Que ella quiere fumar Va a girar y morir Solo quiere fumar No sé qué amor Nio Nio Nosotros somos los mágicos bebé Capel La industria de los inmortales The King Shangers Yo lo daré La selección de los 90 piques de mi amor De que voy a dar bebé déjate llevar por el Loji Remix De la Jeezy homie Flow la movie El Oji El Oji El K-W El fucking remix Ya lo sabe Everybody Smokin' la marihuana Ya lo sabe 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 Los sentimientos me los mataste Conmigo 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 Lo sabe Lo sabe Me volví loco esa noche en que te fuiste Y en mi cama duermes toda la noche triste Voy recogiendo cada plato que rompiste Buscando una respuesta donde no le hiciste A mí te quedé ya cayó este poco Y que siempre chingábamos sin poco Un cuerpo natural, le puedes preguntar La anima una como a ti se lo pongo Pero conmigo tú jugaste Solo mi corazón dejaste No necesito nada que me haga olvidarte Pero conmigo tú jugaste No, ¿quién diría que ahora vivo extrañándote? ¿Por qué tú me rechazas? No soy una amenaza No, ¿quién diría que ahora vivo extrañándote? Y ahora te vas Y te vas Y te vas Mi corazón te lo llevaste Y te lo robaste Y ahora te vas Y te vas Los sentimientos me los mataste ¿Cómo iba a abusarte? Somos los mágicos, bebé Carmel Carmel Nijo Lola Movi Lola Movi Lola Movi Nadie me dije Hazel Es el poquín pro tour Meraz, 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 Q El Igualizer El Igualizer Diga Galón Lola Movi 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 Ahora tiene más piquete que antes Como Barbie el pelo siempre era de antes En la combi nunca falla El piquete no lo ensaya Y ella no era así pero se dañó Fue culpa de un payaso que le engañó Ahora se puso pa' el nequite Si te la de ella no te agite Y ella no era así pero se dañó Fue culpa de un payaso que le engañó Ahora se puso pa' el nequite Si te la de ella no te agite En modo de avión va a poner el cel Mañana no trabaja y se va a perder Nunca si nunca fuma pero hoy va a prender No hay peor ciego ¿Quién no quiere ver? Va a sacar lo viejo Ya no se reconoce en el espejo Una tabla que está por estar sufriendo por un pendejo Que no vale na' Que no le da na' Por qué la beba Le gritan que ella no va coger lucha Por qué sabe que la beba está buena Por más que griten a nadie ya escucha Por que ella se libra de ese problema Le gritan que ella no va a coger lucha Por que sabe que la beba está buena Por más que griten a nadie ya escucha Porque ella se libró de ese problema Ella no era así, pero se dañó Fue culpa de un payaso que le engañó Ahora se puso pa' irlequite Si está en la de ella, no te ahite Ella no era así, pero se dañó Fue culpa de un payaso que le engañó Ahora se puso pa' irlequite Si está en la de ella, no te ahite Se creció yendo a durota Va riendo con el alma rota Porque se palabra de un idiota Y ahora la batería de él se le agota Porque está grandota Ya le pasó que ella no es la reina de tu palacio Ahora su compromiso es al gimnasio Su venganza es parte morir despacio Y le grita que ella no va a coger lucha Porque sabe que la baby está buena Por más que griten a nadie ella escucha Porque ella se libró de ese problema Ahora tiene más piquete que antes Como Barbie el pelo siempre era de antes En la combi nunca falla El piquete no lo ensaya Ella no era así, pero se dañó Fue culpa de un payaso que le engañó Ahora se puso pa' irlequite Si está en la de ella, no te ahite Ella no era así, pero se dañó Fue culpa de un payaso que le engañó Ahora se puso pa' irlequite Si está en la de ella, no te ahite Si está en la de ella, no te ahite El modo de avión va a ponerle Y a la de ella, no te ahite Y a la de ella, no te ahite Y a la de ella, no te ahite ¡Suscríbete al canal! DJ Nelson trajo el flow, flow, flow Reventando vacinas y discos No paciencia, no paciencia, mi demencia Lo que hace que ella fuese un criminal Después salió blazando un guero Pa' reventarle al mundo entero con el tra, tra, tra Y le dimos reggaeton por detrás Tra, tra, tra Y le dimos reggaeton por detrás Y todo cambió cuando P-L-A-S-E se salió Live Music marroneando con perreo sólido Las mujeres sintieron el boom Y le dieron gasolina y el mundo ya no era igual Más me vas a pedirlo cuando Mi reggaeton, te mueva top Ya se siente el bajo Y tú insultando, duro, perreando Duro con la test, cae bien lento Y hasta abajo Reggaeton, reggaeton No se lo voy a negar Reggaeton, reggaeton Si las mujeres piden Reggaeton, reggaeton Pues yo le voy a dar Reggaeton, reggaeton Hasta abajo Tra, 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 tra Las mujeres piden Red, 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 red No te lo voy a negar Red, 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 red En lo que están pidiendo Red, 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 red Pa' darle hasta el piso Red, 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 red Y no en vela disco, bebé Red, 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 red Y no en vela disco, bebé Red, 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 red Red, 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 red K-Ballye,áveis, Jowell y Randy Alright Motherfuckin' remix Yellow Star Black 사랑 A-G-A-S-S Girando los códigos Hoy me levanté, con ganas de besarte la boca Con ganas de saber de usted, y decirle que, su cuerpo me provoca Con ganas de llevarte pa' mi cama, hacerte mía hasta mañana Con ganas de quitarte la ropa, tu sola te toca, y siempre me llamas Que la noche sea testigo, de como te castigo Dime como lo consigo, un par de horas contigo, lo tengo el cuarto encendido Que la noche sea testigo, de como te castigo Baby estoy loco contigo, tengo frío, ven dame tu abrigo, y vuelvo y te castigo Tengo muñeca rebata, me corre tu cara desata, cuando te castigo y maltratas Tú sigues que de eso se trata, sin ando bebé me gradué Y ese toto es mío y al averigüé, en la cama le metes cabrón Pero dile que fue el que te enseñé Mío, tú siempre te portas mal Por y de puta te voy a castigar Solo en cuatro te voy a perdonar Baby arrodíllate y ponte a rezar Dame tu celular, porque contigo quiero coronar Dime donde vas a estar, que yo le llego hasta sin preguntarme Dice papi goodie, me enamoré de sus boobies Activo de nai un picante que cutie En la disco manda pedidas botellas para un movie El cabrón ese no sabe que andas conmigo Me le vengo de yo en el ombligo Mientras ve el NBA con los amigos Hoy desperté, con ganas de estar un par de horas contigo Donde no exista testigo, no voy a ser tu amigo Voy a verte castigo, baby Yo sé que me quieren matarle, te han puesto pa' mí Mientras te chingo yo se cae primero Voy a hacer dinero, millonario antes que se acabe el mundo Te olvida de los problemas cuando... Que la noche sea testigo De cómo te castigo Baby estoy loco contigo Tengo frío, ven dame tu abrigo Baby te castigo Tengo que irte con ganas de tenerte pensando en tu culo Pensando en todas las veces que en la boca te le eché Que te la tiré, adentro te la dejé Con tu dotito y mi yo me moriré Hicimos un pacto Por siempre chingarle hasta que yo me muero Aunque yo esté con ella y tú te hagas afuera Y si yo caigo preso en mi bicho, tú esperas Aunque tú brinque y saltes en esa condena Por siempre mi loca, por siempre mi nena Te testigo De cómo te castigo Baby yo estoy loco contigo Tengo frío, dame de tu abrigo Y volvemos y te castigo Yeah, dude Micky White Niño García Pero dime Nio Flow Music García Jolambuara Anonymous El negro en casa Dímelo movie Nio Erindica Chorico Flip En verdad era igual putas en las voces Erindica Martino El productor que parece artista O&B Erindica Crony Magical Los de la puta magia Fría Noel Real hasta la muerte Flow La Movie Nos conocemos los mágicos Yo un caute En donde estábamos Por donde me quedé Yo no sé Solamente Vámonos Yo sé que es raro Y apenas me conoces Pero baby si tú quieres Nos conocemos la semana que viene ¿Qué tal si primero tú te vienes? Porque soy bien rico tú te vienes Y volvemos lo hacemos otra vez Vos claro Vos claro Me dijo que no sabía Pero mira la hora que es raro Dime lo que te gusta Que después que yo empiezo no paro Vos claro Vos claro Vos claro Vos claro Después de beber y fumar Porque si bebe fuma Y si fuma Tengo un regalo para usted De coco y de piña Para la niña Que me visita con su amiga La piña Se muerde los labios Y me guiña Tengo una receta Pa' tu piquiña Si me dices sí Yo me pongo pati Como Pablo Escobar Para la pati Tú eres perri Como Kate Trepaste encima Y dime papi Bebió de más Bebió de más Y ahora mañana No se puede recordar Por eso yo guardé Su número en mi celular Por si mañana le voy a dar Vos claro Vos claro Me dijo que no sabía Pero mira la hora que es raro Dime lo que te gusta Que después que yo empiezo No faro Vos claro Bebi vos claro Vos claro Hablo Háblame claro Porfa deja el descaro Vos claro Agente libre como Lebron No son tiniebles Un casulón Dale rewind Y al cassette Y al cassette A la canción De Lele Pons Perichacón Las gafas pa'l piquete Y pa' tapármelo No Hace rato que yo estoy en otra Este parate pa' que se lo vocen Y pa' que se rascen con o sin ropa ¿Por dónde estábamos? ¿Por dónde estábamos? ¿Por dónde me quedé? Yo no sé Solamente Vámonos Yo sé que es raro Y apenas me conoces Pero baby Si tú quieres Nos conocemos La semana que viene ¿Qué tal? Si primero tú te vienes ¿Por qué soy bien rico? Tú te vienes Y volvemos Lo hacemos otra vez Pos claro Me dijo que no sabía Pero mira Laura Que raro Dime lo que te gusta Que después que yo empiezo No paro Pos claro Pos claro Hablame claro Por favor Deja el descaro Pos claro Y un caute Y su Caute Caute Como suena La S De ma cregué De ma huel fra ¿Cómo te puse? Hace que Yeah, yeah, yeah No ¿Cómo te pusiste esos jeans? Hace que mi mente maquine No te puedo sacarme al cine Sin que tú estos bobos te tire ¿Qué tal si te lo quito? De a poquito Que la música sea un tu grito Yo he pegado a ti como perrito Siempre sucio Más nunca bonito ¿Qué tal si te lo quito? De a poquito Que la música sea un tu grito Yo he pegado a ti como perrito Siempre sucio Más nunca bonito Tengo que buscarle el equipo Y esto no se moja Yo siempre me volví Y se me sonroja Siempre que le meto Yo la dejo coja Terminamos y enrolamos Y ya te lao Eso es más justo un apretado Que te quede aguado Que te lo hice demasiado Yo te poseía Porque tiene un culo demoniado Quiero muchas veces Pero nunca he dicho que te he dado Con secreto como chancho Y lo llevo guardado Agresivo Te gusta si me pongo posesivo Si en la cama no te castigo Siempre que se dejo Yo te lo digo ¿Qué tal si te lo quito? Yo de a poquito Yo que la música sea un tu grito Yo he pegado a ti como perrito Siempre sucio Más nunca bonito ¿Qué tal si te lo quito? Yo de a poquito Que la música sea un tu grito Que la música sea un tu grito Yo he pegado a ti como perrito Siempre sucio Más nunca bonito Debes sentir gratitud El puti de tu madre Lo heredaste tú Tengo una cama dura que tú La otra yo la apago Y contigo prendo la luz Agresivo Te gusta si me pongo posesivo Si en la cama no te castigo Siempre que te veo te lo digo ¿Cómo te pusiste esos jeans? ¿Qué tal si te lo quito? No te puedo sacar ni al cine Si que tú estos bobos te tiré Yo que si te lo quito Yo de a poquito Yo que la música sea un tu grito Yo he pegado a ti como perrito Siempre sucio Más nunca bonito Yo que si te lo quito Yo de a poquito Yo que la música sea un tu grito Yo he pegado a ti como perrito Yo siempre sucio Más nunca bonito Ay, yo tranquila, mami Ay, yo tranquila, baby Dímelo, flow Yo en el diva Vení, eh Yeah Rex News Ay, dímelo, lo, lo Oh, oh Oh, oh Histeria, ronco Hey Darán Son más de las doce Y el cuerpo de ella lo sabe Y está loca de estrenar en su tapón No, 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 no Bro, la movie Motiva a su amiga Y la busca en la Mercedes Esta es la verdadera vuelta, baby Qué rica se va Y hay que colar, mami Con su movimiento Observa como la música La quema por dentro Clásico No trates porque puede ser que falle en el intento No es que sea fácil, solo ella se vive el momento Olé La cartera y los zapatos Y como se reveló Pone este cachón Te bota en todos los retratos La verdadera vuelta va en relevo Ella dejó claro Que Nicky no tiene jevo Y si ella supiera Que en verdad yo sí me atrevo Tiene testículo nuevo Y todos los días Está jangueando un puerto nuevo La película no vendí La monté pa'l carro Y después con Philly prendí Yo no hablé de Gucci Mucho menos que Fending Y ella ha visto los tendings Que aquí estamos matando Y atendí Y una libra de cadera No hay cadera Todo el mundo se pasa mirando Cuando sube la escadera Los títeres fronteando La corta afuera Pero si yo supiera Que ella quiere fumar Básirar y joder Solo quiere jugar No se quiere volver Ella compró unos estilos pa' pelear No en el perfume Es que es pa' esto huele Ella no quiere un cabrón Que la vele Que la vida le controla Y mucho menos que la cele Ahora quiere champaña Y acá pelea Y cuando la ponga en pose Grita duro y no le duele Se trajo tres amigas Flow de tele Una se mete pastilla Otra que fuma Otra que huele Ay bebecita Tú me tienes enfermo Casi ni duermo Sácame de este infierno Ay bebecita Tú me tienes enfermo Casi ni duermo Sácame de este infierno Solo quiere jugar No se quieren volver Un niño Son más de las doce Y el cuerpo de ella lo sabe Y está loca de tren En su taco nuevo el Chanel Motiva a su amiga Y la busca en la Mercedes Qué rica se ve Nosotros somos los mágicos bebé Y se ríe el rondo José B Fría Nuez M.B. Merindica Chori Compli La verdadera ha vuelto Víctor Cuas putas las voces Ellos saben ya Sácame de este infierno Pero ni mágica Pa' que sepa Los de la magia Nio Apel Flow like movie Jajaja Era dime movie Ellos hacen los locos Cabrón Pero ellos saben Que si saben Jajaja Ratatata Afuera está lloviendo Y yo sentado en mi cama Pensando en tu recuerdo Y de las veces que lo hacíamos Y no amanecíamos despiertos Si no estás Yo no sé Jajaja Con esto que a mí me consume por dentro Mi cama se quedó con dolor Yo queriendo una perpetua Dentro de tu cuerpo Pero te fuiste como cenizas en el viento Pero de ti no supe en el viento Pero de ti no supe más Y ahora la cruz que yo cargaba Ya no está Yo sé que pa' ti soy el periódico activo Que ya ni me lees No contestas mis textos Tampoco va a mis redes Explícame cómo tú logras Metirte si se nota que por mi te muera Vamos a hacerlo en la ducha No sé si me escuchas Dile que me mayora Y de noche en la ducha Bayazo sin risa Con esta cama nunca huela Corazón hecho pedazo que no cicatriza Sabiendo que eras mala Y que te iría Terminé tu juego Y fue el pendedor Sabiendo que eras mala Y que te iría Callé en tu juego por tentación Mi cama se quedó con tu olor Yo queriendo una perpetua Dentro de tu cuerpo Pero te fuiste como cenizas en el viento Pero de ti no supe más Y ahora la cruz que yo cargaba Ya no está Y entonces dime cómo le hago Pa' no extrañarte un beso mojado Y de tus recuerdos te he encadenado Y no sabes todo lo que yo he extrañado Veníte en mi cama una noche más Gritando mi nombre Bañado y champaña Y eso lo entiendo y yo he extrañado Y tú eres el infierno que se apoderó Afuera está lloviendo Y yo sentado en mi cama Pensando en tus recuerdos Y de las veces que lo hacíamos Y no amanecíamos despiertos Si no estás Si no estás Yo no sé Con qué usar Con esto cambio y me consumo por dentro Mi cama se quedó con tu olor Yo queriendo una perpetua Dentro de tu cuerpo Pero te fuiste como cenizas en el viento Pero de ti no supe más Y ahora la cruz que yo cargaba Ya no está Mío Fue el amor 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 Sabiendo que eras Fue el amor Y el estrés Ya casi no piensa en el ex Con nadie quiere sex Solo está pa' ella Quiere volver a sentirse bella Que brillen las estrellas Que le apagó Cuando sin pensarlo le falló Dive si no esperan a cambio Sin deseo que besen sus labios Crees que su tiempo puedes comprarlo Pero nunca fue fanática del interés Y después que le lastimaste ¿Cómo haces para volver? Tú sabes que aunque la amaste Sus lágrimas no supiste ver Solo está pa' ella Quiere volver a sentirse bella Que brillen las estrellas Que me apagó Cuando sin pensarlo le falló Ella te amó pero daño le hacías Con esas promesas vacías Que tú pretendías Que el café siempre se enfría Y la dejaste sola Sola Y ahora solo te ignora Porque prefiere quedarse sola Se ve perdida en la mirada Dice que por dentro ella no siente nada Culpa de esas mentiras malvadas Se quedaron en la nada Pero ella volvió a hacer Mucho más fuerte que ayer Y en fotos que quiere ver ¿Cómo te atreves volver? Nunca se rió Se cayó pero se levantó Pasado pa' siempre Pasado pa' siempre enterro Vivía dormida pero el reloj La despertó Solo está pa' ella Quiere volver a sentirse bella Que brillen las estrellas Que me apagó Cuando sin pensarlo le falló Uh-oh Attention Oh-oh Serio Doble serie Yeah 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 Shine Un misterio musical Un melody Ah Ah No hay duda de que la amo Pero al parecer A veces tanto peleamos No la quiero ver Después de un par de tragos Termino otra en mi cama Se lo hago y de ti hablamos Ella me dice que también me fallas Después de un par de tragos Termino otra en mi cama Se lo hago y de ti hablamos Ella me dice que también me fallas Tú eres la que pierdes y no vuelves Pero yo te extraño cada vez que te vas Maldita soledad Que ironía Tú eres la que pierdes y no vuelves Pero yo te extraño cada vez que te vas Maldita soledad Que ironía Está con él pero dice que es mía Te quiero comer como te comía Te vas pero vira Y eso a mí me obliga a hacértelo Cada vez mejor Quise ver ya que el de ella ya se dejó Me lo quiso mamar con el mentor del horse En Palma lo hicimos en un carro de golf El pa' juega ese deporte que ironico Bebecita tú eres un viejo periódico Tiene el booty como que jugaba a voleibol Dicen que ella y el peligro son sinónimos Siempre llama anónimo Después de un par de tragos Con otra yo hago el trago Desde que al cual todos te le entramos Y nunca nos buscamos Pero si nos vemos en la cama nos matamos Después de un par de tragos Termino otra en mi cama Se lo hago y de ti hablamos Ella me dice que también me fallas Después de un par de tragos Termino otra en mi cama Se lo hago y de ti hablamos Ella me dice que también me fallas Tú eres la que pierdes y no vuelves Pero yo te extraño cada vez que te vas Maldita soledad Que ironía Tú eres la que pierdes y no vuelves Pero yo te extraño cada vez que te vas Maldita soledad Que ironía Tú sabes que sin cojones te tiene Que yo tenga siete más en mi DM Solo pelea cuando te conviene Lo nuestro es tóxico pero quien lo detiene Que se joda bebé Yo fui el que te llamé Porque me dieron gana después de que fumé Que se joda bebé Por la mierda que hablé Es que tú me la haces rico Por eso te tiré Y yo sé que tengo que pensar en ver Pero hay algo que necesito de ti Por eso es que con esta mierda no terminamos Y nos buscamos Después de un par de tragos Termino otra en mi cama Se lo hago y de ti hablamos Ella me dice que también me fallas Después de un par de tragos Termino otra en mi cama Se lo hago y de ti hablamos Ella me dice que también me fallas Yo un caute 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 Me lo para My towers Youngkin Yeah Takeover Jesus Como suena Jose El doctor cautiario Audio 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 Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Audio Jungle 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 Gracias por ver el video. AudioJungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.